Los plazos no se han cumplido y de ahí que los operarios trabajen ahora a marchas forzadas para que la carretera que unirá el Alquián y el Toyo se abra al tráfico. Lo que pretenden además es abrir los carriles en ambos sentidos de la circulación que estarán terminados casi a la misma vez. Los plazos no se han cumplido y de ahí que los operarios trabajen ahora a marchas forzadas para que la carretera que unirá el Alquián y el Toyo se abra al tráfico. Lo que pretenden además es abrir los carriles en ambos sentidos de la circulación que estarán terminados casi a la misma vez. Lo que aún queda por concluir es la gran estructura que se está construyendo sobre el terreno para salvar un gran desnivel existente en el nuevo trazado, lindando con la urbanización del tollo. Esto es lo que ha provocado los retrasos de la apertura total del nuevo desdoblamiento. Lo que también provocó ciertos retrasos, según han informado desde Urbanismo, fueron las últimas lluvias caídas en el mes de diciembre. Ahora solo cabe esperar para saber si este último plazo se cumple.